Es una familia, es una familia. Básicamente me criaron, ¿sabes? A mí, a mis hermanos, aprendimos todo allí. Solo tengo buenos recuerdos de Mala, de Guindos, de todos mis compañeros, mis entrenadores. Juegué en la minicopa, era pre-infantil, pero jugué con los equipos de infantil. Hay un talento que sale de ese torneo, ¿sabes? Y tiene que seguir haciendo eso, ¿sabes? Todos los jugadores jóvenes quieren jugar ese torneo y enseñar su talento. Era pre-infantil, era chiquitillo, gordito, o sea, no estaba en mi mejor momento. El pelo de Justin Bieber, gordito. Sí, algo especial, especialmente en casa, jugamos en Málaga, ¿sabes? Esa presión de jugar en frente de los fans, tenemos el campo nuestro. Obviamente queríamos ganar e ir lejos, pero el ambiente en Málaga, pues no sé, cuando se pone, se pone. Se pone a tope y me encanta. El himno, todo, las canciones que cantan, ¿sabes? Solo tengo buenos recuerdos. Disfrutar mucho de la Copa este año es en Málaga, va a ser tremendo, sé que Málaga lo va a hacer muy, muy, muy especial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!